Hola cracks, bienvenidos, bienvenidos una vez más al canal, te habla Alda Tuirán, si Alda Tuirán Si es primera vez que estás viendo alguno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal y me regales un gran like Amigos, el día de hoy, el día de hoy cracks, les traigo una historia de un chico, bueno realmente es un niño de 11 años Que está en la cantera del Barcelona, pero que ya factura millones, millones de euros gracias al fútbol 11 años, si, 11 años, y yo con 11 años ni siquiera me hacía la pajita porque estaba muy pequeño Y este chico con esos 11 años ya factura millones, millones de euros, que triste amigos y yo aquí valiendo nada haciendo videos sobre él Ok amigos, en esta oportunidad te mostraré la historia de este niño canterano del Barcelona que ya factura millones de euros Así que ponte cómodo, ponte cómodo crack y disfruta el video Muchos de los futbolistas actuales han salido de la pobreza gracias al fútbol, si, eso es una realidad Y muchos niños actuales quieren ser futbolistas profesionales para salir de la pobreza Uf, que fuerte, este niño me hizo lagrimear El caso cracks, es que el soccer es una importante alternativa para salir adelante y ganar millones Sin embargo existen algunos que ya antes de llegar a la pubertad, gracias al fútbol, ganan millones de euros Es el caso de Shane Kriber, que si bien con 11 años ya factura y mucho, proviene de una familia de puros futbolistas Los genes de los Kriber tienen algo especial, obviamente el fútbol ha ganado una saga de calidad incalculable y futuro prometedor El mayor de Patrick, que es el padre de los Kriber, que a propósito fue un crack en el Barcelona Justin, el mayor de los Kriber ya se conocía, arrasó en Holanda y solo duró una campaña en el Ajax Antes de que la Roma desembolsara más de 15 millones de euros para quedarse con el holandés El pequeñín de 11 años, Shane Kriber, tiene los mismos andares de su padre Juega en el Alevín de Barcelona y es centro delantero puro El chico pese a su nivel futbolístico y su apellido es algo más, ha evolucionado la especie Además de jugar bien al fútbol, Shane Kriber es uno de los influencers juveniles más importantes que se pueden encontrar Bueno, influencer para público de su sector y de su edad Después de Xavi Simons, que recordemos, traicionó al Barcelona y se fue al Paris Saint Germain Judas, Shane Kriber es el canterano más mediático del Barcelona actualmente Y es que lo más increíble de todo esto es que sí, hoy tiene 11 años pero con tan solo 9 añitos Sí, 9, 9 añitos ya había firmado un multimillonario contrato con Nike Convirtiéndose esta empresa en el único patrocinador de él en toda su formación y en su profesionalismo como futbolista Un contrato impropio e insólito de un niño Y es que el movimiento no es fruto de un día su padre Patrick Kriber Quien hace dos años trabajaba en el Paris Saint Germain Sacó a su hijo de las inferiores del equipo parisino y se lo llevó a la masilla Donde hay por supuesto una mejor formación Jaque mate del Barça al Paris Lástima que no pueden decir lo mismo Jaque mate por Neymar Muy orgulloso de firmar mi primer contrato con Nike Escribió el nene Sí porque es un nene En su cuenta de Instagram tras sellar un acuerdo de 5 años con la marca deportiva estadounidense Por ahora Shane Cleaver se forma en la masilla para llegar al primer equipo culé Pero mientras ya disfruta de una vida de futbolista profesional sin ser profesional Sí ven amigos que el fútbol y las redes sociales son altamente impactantes Ok amigos si te gustó el video te invito a que te suscribas al canal y me regales un gran like Nos vemos hasta la próxima Crack